Bueno, nosotros tenemos una responsabilidad especial, somos la capital mundial de la astronomía y traer al mejor astrónomo de nuestro país, al más reconocido, al profe Massa y que dé una charla magistral sobre la Luna, la verdad es que es increíble todo lo que hemos visto, lo que hemos escuchado de él, siempre seguimos aprendiendo siempre creemos efectivamente que nuestros cielos son un lugar muy especial y que en Chile está ese espacio que no hay en otro lugar del mundo pero particularmente en la comuna de Vicuña, por eso nos sentimos tan orgullosos de haber educado de haber formado a adultos, a niños, a jóvenes a partir de esta charla de distinguir, hacer concursos, distinguir a obras literarias que tienen que ver justamente con nuestros cielos, con nuestra Gabriela y sin lugar a duda el día de hoy día ha sido un día especial, con un poco de frío ahora en la noche pero sin lugar a duda con la presencia del profesor Massa y con Resis haciendo este tributo a Pink Floyd que es tan importante Yo he estado muchas veces y ya, esto no me sorprende yo sé que a la gente de Vicuña le interesa mucho el cielo y han sido siempre muy cariñosos conmigo estuve firmando libros y firmé como 100 libros ahí y los niños y las niñas se tomaron fotos conmigo me emociona y me produce gran placer porque venir a hablar así, tirar palabras al viento pero ver la cara de los niños, de la gente y el cariño con que me saludan me emociona mucho así que volveré todas las veces que me inviten Fantástico, la charla que dio el profesor Massa, maravillosa yo vivo con un astrónomo inglés y jamás me habían dado una charla tan fácil de entender él es muy lúdico, muy cercano a la gente para explicar todo lo que uno debiese saber ¿Le sorprende que tanta gente y sobre todo tantas familias se reúna en torno a la astronomía, a la ciencia? No, no me sorprende, yo creo que la gente tiene interés en aprender y sobre todo si se lo enseñan fácil, educativo y entretenido Sí, de todas maneras, bueno, lo que habló el profe es bastante cierto aprendimos un poquito más sobre el tema de la luna y ahora disfrutar un poquito el show ¿La música de Pink Floyd? De todas maneras ¿Qué le parece? No, genial Mira, tengo la duda, una vez creo que vine acá al observatorio a ver un grupo no sé caso el mismo, pero sí el mismo es bastante bueno Excelente, muchas gracias Gracias a ustedes